bien ahora vamos con trabajo 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 vamos con profesión me hacen esto trabajador seña de persona vamos con salario vacación vamos con contrato de la frente contrato marcar tarjeta vamos con el jefe vamos con albañil vámonos con secretaria abogado y la seña de persona policía arquitecto vamos con doctor con la de enfermera vamos con maestro vamos con comerciante vamos con dentista ok 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 Gracias.